Bueno, esto es el principio de Hollow Knight, como podéis ver, al muñecote este caballero cayéndose ahí, y los créditos que irán saliendo. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar un amuleto que se puede coger justo al principio del juego, aunque hay alguna gente que no lo sabe, probablemente muchos ya lo sepan. Y es básicamente al principio del juego, tenemos que avanzar un poquito. Si, me dejan. Lo dicho, hay que avanzar por aquí un poquito. Y cuando se caiga esto, tenemos que seguir por aquí por los pinchos, y en vez de seguir por aquí arriba, nos vamos por aquí abajo. Entonces llegamos a este sitio en el que supuestamente tenemos que venir luego cuando tengamos la capa de ala de polilla o lo que sea, pero si golpeamos con el aguijón a los pinchos, podemos pasar. No es muy complicado. Y aquí está. En este cofre. Se trata del amuleto de la furia de los caídos, el cual hace que cuando tenemos poca vida, concretamente creo que es cuando tenemos una máscara solo, nos da un boost en la potencia de ataque. Lo cual viene muy bien para alguna situación desesperada. Luego solo tenemos que ir a cualquiera de los bancos y equiparlo. Ocupa dos muescas. Y al poder cogerlo al principio del juego viene muy bien porque ahora mismo no tenemos ningún otro amuleto. Y este es bastante potente. Así que bueno, espero que os haya ayudado, que os haya servido, que os haya gustado. Si no sabíais de este pequeño truquito para conseguir este amuleto, dedito arriba, que viene muy bien. Y una suscripción mejor todavía. Venga, nos vemos en el siguiente. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.